No es un proyecto que es fácil de realizar, necesita inversión en una estructura y necesita también poblarse. En este momento se pobló con colmenas donadas de la zona, nosotros no traemos colmenas de otra zona para no ir moviendo las especies de un lugar a otro. Acá nos colaboró, una donó el profesorado, otras conseguimos en Capiobí y otra donó acá un poblador, un vecino nuestro acá, Mariano Zimmerman, así que también le agradecemos. Y también hay muchas cosas donadas de parte de los carpinteros. Cuando vean el meliponario van a ver que hay un montón de cosas donadas por los carpinteros. Y lo principal de todo esto es que es un lugar accesible a todos, donde todos pueden conocer nuestra fauna nativa, en este caso las abejas nativas, donde hay acciones que puede hacer cualquier vecino para cuidar las abejas. Pero también es un lugar donde la gente se sienta a tomar un mate y de paso puede acercarse a apreciar una abeja. Y la idea es que se vuelva un lugar de referencia así como es el de Capiobí. Y cuando venimos a dar charla a los chicos, usarlo también como lugar de referencia. Como decíamos hoy, Río de Montoya es un pequeño municipio, población con corazón grande y una población donde cuidamos mucho la naturaleza. Por eso cuando nos comentaron esto, dijimos sí, el meliponario en Río de Montoya también lo queremos. Así que, mi tocayo, Víctor, gracias por venir. Ministro, siempre es un placer tenerlo en nuestra casa. Isidro, agradecido también por acompañarnos. Celso, Ale. Fernando, la verdad que genio. Genio porque junto con lo que Brian me comentaba y todo lo que ustedes están haciendo, hemos participado con tus charlas, con tus trabajos en algunas comunidades en Vía Guaraní de la zona donde realmente hay que seguir haciendo esto. Tenemos que cuidar, las abejas son vida y para nosotros eso es sumamente importante. Así que, para nosotros, poner de parte del municipio todo el compromiso para que este proyecto se pueda seguir llevando adelante, ampliarlo a la medida que se pueda y tratar de que nuestra sociedad pueda apreciar y pueda darle un buen uso a todo esto. Un evento que para nosotros, desde el Ministerio de Ecología, la verdad que es muy importante. Agradecerle al Intendente de Capiobí también el acompañamiento. Capiobí es un municipio que realmente es emblemático en este tema y está muy bueno que hoy aquí nos estén acompañando. Agradecerle al doctor Fernando Miller también el conocimiento, las ganas y el esfuerzo que aporta para concretar esto, como siempre, el acompañamiento de nuestros diputados y de Procaipa que también, de manera habitual, trabaja con nosotros esta cuestión. Para nosotros esto es sumamente importante y es sumamente importante desde varios aspectos. Es importante por la importancia que tienen las abejas nativas desde el punto de vista de nuestra biodiversidad y de la conservación de esta maravilla natural que tenemos los misioneros. Es importante también como un acto concreto de educación y de conciencia ambiental. Y también, vos lo decías, es muy importante porque hace a la cultura de nuestros hermanos guaraníes, hace a nuestro propio ser misionero.